hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión hablando nuevamente de herramientas porque herramientas para el router cns hay muchas nos vamos a enfocar a lo que es una herramienta de forma vamos a definirlas en general pero como su nombre lo dice ya podrán intuir una herramienta de forma es aquella que deja como su nombre lo dice la forma en el material que está mecanizando este tipo de herramientas son más comunes en los routers manuales quienes se dedican a la carpintería ya sabrán identificar algunas de estas herramientas que son las que se ocupan para hacer las molduras o algunas formas decorativas ya sea para puertas muebles etcétera en el router cns hay solamente algunas específicas que se pueden utilizar porque es muy importante verificar que dichas herramientas puedan entrar directamente al material ya que hay unas herramientas que como las que son para router manual que traen valeros o copiadores esos definitivamente no pueden entrar directamente al material y ahorita quiero mostrarles algunas formas estos son los perfiles de diferentes herramientas ustedes dirán bueno esta imagen no me muestra mucho pero quiero que vean esto de los perfiles porque hablando del router cns cuando ustedes quieren cargar una herramienta de forma lo que tienen que hacer es dibujar el perfil de dicha herramienta y cargarlo aquí en la base de datos de herramientas del software que estén utilizando cualquier software cat cam y aquí vamos a encontrar las form tools que son las herramientas de forma y es muy importante lo que les digo del perfil porque de esta forma van a poder cargar dichas herramientas en su software y hacer las simulaciones y ver cómo quedarían los mecanizados bien aquí tenemos varios perfiles estos perfiles ustedes los tienen que generar en algunas este en algunos lugares donde les venden las herramientas ya les dan el perfil directamente y ustedes nada más corroboran y ajustan medidas pero por lo general ustedes lo tienen que crear desde cero en mi caso las pocas herramientas de forma que tengo yo les proporciono el perfil de dicha herramienta así que vamos a ver alguna de las más comunes miren aquí tenemos una herramienta de forma para redondear esquinas y te deja el fondo plano y aquí están todos sus perfiles para poderlo cargar en el software y tenemos otra herramienta esta es principalmente una de las que más se ocupan el router cnc porque con esta puedes crear figuras que parecieran 3d con ayuda de este radio que tiene aquí y tenemos también esta herramienta igual de forma es una de las más comunes que van a encontrar el router cnc y está como les decía se hace generalmente para las molduras tenemos este tipo y así podríamos seguir nada más que ahora como ya saben que son las herramientas de forma y que para poderlas ocupar en el router cnc ustedes tienen que dibujar el perfil de dicha herramienta vamos a enfocar a una herramienta en especial que sería esta herramienta esta herramienta como tal la pueden encontrar como herramienta redondeo o como round over bit yo las tengo estas a la venta pero les quiero enseñar cómo se utiliza esta herramienta y más que nada cómo se carga en el software porque esto es algo que muchas personas desconocen miren para empezar debemos enfocarnos en las medidas de la herramienta hay que ver el radio hay que ver la altura hay que ver el diámetro total porque teniendo todo esto lo primero que se hace es en dibujar el diámetro total y después vamos a sacar los radios eso nada más lo hice con un rectángulo vamos a hacerlo otra vez para que vayan viendo es un rectángulo con un ancho de 19.05 que representa el diámetro total de la herramienta y una altura de 13 milímetros aquí como lo está indicando y sale pues este rectángulo de ahí vamos a hacer lo que es los radios aquí nos está indicando que radios de 9.52 milímetros esto nada más con un círculo y tenemos el radio que sería de 9.52 milímetros lo ponemos en cualquier parte y lo vamos a acomodar en el centro ahora simplemente vamos a copiarlo y vamos a posicionarlo en el otro extremo y listo esta forma es una de las muchas que puede haber como les digo hay una en donde ya simplemente descargan el perfil en este caso para quienes tengan esta herramienta que la adquieran conmigo yo les doy directamente el perfil para que no se estén complicando en dibujarla pero quiero enseñarles este punto muy bien aquí podría decirse que ya tengo la herramienta pero para cargar una herramienta en Vectric Aspire solamente se necesita el perfil derecho y sin ninguna superficie sin ningún vector en la parte de arriba ¿a qué me refiero con esto? bueno hay que sacar la mitad de la herramienta recuerden el perfil derecho entonces vamos a recortar lo único que me va a servir es la parte de acá y vamos a tener que remover esta parte de aquí arriba también para poderla remover dibujamos otra línea cortamos todos los excedentes a ver perdón aquí voy a hacer lo mismo para poderla remover dibujo una línea extra y listo como verán este es el perfil derecho que necesitamos este como verán aquí ya lo tenía dibujado lo que les había mencionado yo ya lo había dibujado nada más quería que vieran cómo se hace y miren ya está aquí exactamente coincide y todo ¿cuál es el chiste? bueno se van aquí a la base de datos de herramientas ustedes le dan que quieren crear una nueva herramienta le indican que va a ser una herramienta de forma ok me está pidiendo que seleccione el perfil como verán no lo he seleccionado lo voy a seleccionar y ahí va de nuevo vamos a crear una nueva herramienta herramienta de forma y en automático lo detecta y dibuja este lo que sería el lado izquierdo por eso ventricas para siempre les pide nada más el lado derecho pero sin nada en la parte superior y aquí ya en automático me marca la geometría de este perfil de la herramienta en automático me dice que son ok 19.05 milímetros de diámetro y esto de profundidad pasada ustedes lo tienen que ajustar no se confíen en los valores que por default vectric aspire lanza entonces profundidad de pasada pueden dejar en 4 milímetros esta herramienta normalmente a 15 mil rpms anda bien aquí yo acostumbro a trabajarlo a milímetros sobre minuto entonces velocidad de avance ok me está dejando prácticamente lo que yo configure en la herramienta anterior porque yo ya la había dado de alta y vamos a darle en aplicar como verán ok esta herramienta me quedó acá afuera porque yo no seleccione en cuál es en cuál categoría le iba a agregar pero ahorita la vamos a mover la selección hoy sin soltar la voy bajando a ver me quedé hasta aquí pero ahorita la voy a bajar más seleccionó y sin soltar hasta que la acomode aquí listo en la form tools métricas aquí por default viene ya una en vectric aspire que es muy parecida pero es la que tiene el fondo plan entonces esta es una manera de agregar esta herramienta de forma vamos a intentar agregar otra herramienta de forma vámonos aquí a ver esta no bueno vamos a agregar esta pongamos que ya lo dibujamos y que ya tiene las medidas pues exactas que vamos a necesitar aquí voy a unirlo porque veo que está desunido y recuerden lo único que vectricas para ir pide es el perfil del lado derecho entonces voy a eliminar aquí por el centro y listo ahora me voy aquí a la base de las herramientas pero recuerden tienen que tener seleccionado el perfil de la herramienta que van a agregar entonces ya estando aquí seleccionó en qué categoría le doy que nueva creo que va a ser una herramienta de forma y como verán en automático ya me la agregó y agregó el lado derecho hay que configurar lo que son profundidad de pasada el paso velocidad de osillo avance etc etc el diámetro por default ya lo detecta y el procedimiento es el mismo hay que dibujar la herramienta tal cual con sus medidas exactas y ya nada más este se pasa el perfil del lado derecho a la base de datos de herramientas y bueno ustedes dirán este ok ya sé qué es una herramienta de forma cuál es su utilidad bueno en especial esta herramienta la de round over este en especial les voy a mostrar para qué trabajos la pueden utilizar quizá ustedes ya han visto algunos de esos trabajos con esta herramienta son unos trabajos que pareciera que la máquina cnc los hace directamente como si fueran 3d se ocupan este tipo de herramientas la round over bit de fondo plano y tipo aguja como verán este marco y se le aplicó una vectorización rápida de blanco y negro esto ya lo he explicado en vídeos anteriores por eso no me voy a enfocar mucho en esto recuerden hay cosas que tienen que ajustar que modificar y vectores que limpiar no crean que todo es de ya nada más le pico aquí ya quedó el vector no hay algunos vectores que hay que suavizarlos en este caso los que tienen buena resolución quedan muy bien miren aquí yo tengo este que vector hice como les acabo de mostrar y lo único que hice fue realizarle un perfilado con la herramienta round over bit que acabo de crear y ahorita van a ver cómo queda o cómo quedó o sea la previa de las trayectorias y miren este por la redondez que tiene esa herramienta empieza a dejar este tipo de acabado como verán estas formas las deja casi redondeadas pareciera un tallado 3d pero se puede hacer muy rápido con este tipo de herramienta ya posterior a eso ya nada más es un cajeado para eliminar las partes exteriores un cajeado extra por si le quieren poner un vidrio ahí adentro y un perfilado para terminar de cortar pues todo el marco de este que pudiera ser un espejo vamos a ver la previa de las trayectorias visibles y miren con el cajeado lo que conseguimos es quitar el exceso de material que hay en este modelo o en este trabajo que vayamos a realizar aquí un cajeado nada más por si quisiera meter yo un vidrio de cierto espesor y aquí además el perfilado para remover los excedentes del material nada más con doble clic pueden ir removiendo aquí en la simulación este material y como verán con esa única herramienta bueno para hacer esto del redondeo conseguimos esto y no no es un 3d es un una imagen un vector donde nada más que la forma que adquiere es propia de la herramienta entonces esto se hizo esto de aquí afuera con una herramienta de forma y este es uno de los usos que se le pueden dar realmente la aplicación es muy amplia para este tipo de herramientas yo les enseño una cómo se utiliza y ya ustedes ya se pueden extender y aprender muchísimo más les quiero mostrar todavía algo más aquí tengo algunos otros archivos como verán nuevamente un vector blanco y negro buena resolución la vectorización ya saben cómo se realizó y también nada más fue un perfilado con la herramienta launch round over un cajeado para remover los excesos para que salga esa forma redondeada y vamos a ver aquí la simulación de qué es lo que obtuvimos vamos a ver la previa de la trayectoria visible y como verán va quedando estas formas removemos el exceso del material de alrededor el espesor que nosotros queramos y esta herramienta yo también la utilicé para hacer el redondeo entonces esa herramienta es muy útil sólo es cuestión de que sepan agregar una herramienta de forma configurarla y puedes empezar la trabajar y miren aquí está lo que yo les mencionaba creo que ya ubican esta imagen aquí lo que hice nada más fue el redondeo y un perfilado exterior para sacar toda esta pieza y le puse una entrada en rampa para que no se forzara y unas pestañitas para que no se soltara miren aquí no se alcanza a notar el redondeo pero en la foto ya terminada se ve muchísimo más la foto que les estoy compartiendo y lo hice con esa herramienta recuerden si las quieren adquirir yo las tengo a la venta les voy a estar haciendo llegar también el perfil de dicha herramienta para que la carguen y recuerden las dudas que tengan las vamos a estar este pues resolviendo por mensaje realmente trato de darme siempre el tiempo para estarles apoyando en todo esto de las herramientas o del software vectric aspire bueno esto sería todo de mi parte les agradezco mucho el tiempo invertido en aprender cada día más sobre esto de router cnc las herramientas y el software que es de lo principal que ustedes deben de saber nos vemos hasta la próxima